con todo el cariño y el aprecio hacia todos ustedes. Los aplausos, por favor. Seguidamente, a nombre de Brenda Roxanne y Byron Giovanni Velasco, este brindis que va con mucho cariño y el aprecio hacia el cumpleañero, su esposa, toda la familia. Por favor. A los invitados, a nombre de Brenda Roxanne y Byron, ustedes también, por favor, van a tener la bondad de aceptar y de servir el brindis que va con mucho cariño hacia todos ustedes. Los aplausos, por favor. Seguidamente, a nombre de Heidi, Fabiola y su amado esposo, Eric Chihuahua, este brindis, con todo el cariño y el corazón en la mano. Por los 60 años de vida, a los invitados, a nombre de los esposos, Heidi y Eric, por favor, ustedes también forman parte de la alegría, de la felicidad. Por favor, los aplausos de agradecimiento, como también al apreciable cumpleañero. Este regalo, como un regalo, como un recuerdo de sus 60 años, a nombre de Heidi y de Eric. Por favor. A las lindas y hermosas damas se les dice, Muchísimas gracias por haber aceptado la designación de presentar las canastas. Que Dios las bendiga en salud y en vida.